Con todo el favor a Puebla, los Hip Hopes Y este es otro ácido más, el famosísimo Poblanito, hasta New Jersey Estás por aquí, pero él sigue maltratando Quiero llegar el amor, que no se desagerece Se han reunido de más de sus ojos Solo tengo que esperar Y no quiero hablar nada entre tú y él Pero sé que te puedo tratar mejor bien Solo puedo esperar Aunque tú ya no lo ames más, solo esperas Y verás que conmigo es igual, solo esperas Que tú, ves tú, te hace mal es más Que quieres una estrella Solo puedo esperar Solo esperar Solo esperar Solo esperar Solo esperar Y el saludo va para Publicidades Ávila Estás por aquí, pero él sigue maltratando Quiero llegar el amor, que no se desagerece Se han reunido de más de sus ojos Y el saludo va para Publicidades Ávila Y el amor, que no se desagerece Que no se desagerece Y el amor, que no se desagerece Solo siento esperar Y el amor, que no se desagerece Y el amor, que no se desagerece Tú ves, tú verás que va a estar, te quieres una estrella, solo esperas, solo esperas, solo esperas, solo esperas. Y el saludo va para el famosísimo Oso en Queens, Nueva York. El sabor impresionante, grupo Los Hip Hopes. El sabor impresionante, grupo Los Hip Hopes. El sabor impresionante, grupo Los Hip Hopes. Gracias por ver el video.